Nicolás Sandrigo, el señor director de la Policía de Seguridad Vial Baruachi Daniel, al señor jefe de la División Planificación Vial y Supervisor de la Zona Centro-Norte, Comisario Supervisor Jonathan Rúa, al señor inspector de la Policía Cóceres Renzo, al señor comisario Gabriel Alexis Casco, Dirección 911, al señor jefe de la Zona Centro-Norte, En esta oportunidad el deber nos convoca en esta querida Zona Norte Provincial, perteneciente a un departamento general obligado, ícono del norte de Santa Fusina con gran impronta y potencia cultural, deportiva y social. Nuestra organización, el CCR, lleva años trabajando y educando en valores, cuyo objetivo es brindar capacitación a la sociedad en técnica y asistencia. Asimismo, a lo largo de la vida institucional han pasado alumnos que nos gratifican en su labor individual con el firme compromiso de continuar una sociedad mejor, comprometida y solidaria. Por lo dispuesto y sin mis decisiones, queríamos en esta oportunidad brindar el merecido reconocimiento a los miembros de la Fuerza Provincial que a diario arriesga su vida y compromete con el cumplimiento de la misión institucional. Reconocimiento al compromiso profesional, mención a la labor institucional y una destacada impronta a los señores jefes de la unidad regional novena del departamento general obligado, al señor jefe y subjefe de policía, director general Bolívar y director Martín García. Es nuestra responsabilidad como CCR de contribuir con un mensaje integrador y brindar recursos para que el ámbito social se capacite personas con el firme y único deber brindar a lo demás. Esa es nuestra misión y nuestro gran motivo de felicidad. Como reza el poeta, no asoman palabras a nuestro labio sin antes estar en nuestro corazón. Y en esta síntesis solo decir gracias camaradas, gracias señores y señores policías, y sigamos transmitiendo juntos el camino de los grandes desafíos. Quería excusar para el señor subjefe de la Procesión de la Fe, Martín García, que no pudo estar, y el señor jefe de unidad de lucero, que tampoco puede estar. Bueno, tengo muchos agradecimientos. Para empezar, señor Intendente, muchísimas gracias por la tremenda mano que está dando. Es nuestra primera vez que hacemos esta entrega general a las fuerzas de seguridad. La hacíamos durante todos los meses, pero ahora decidimos hacerla anualmente, así que sepan disculpar los pequeños errores del nuevo. Y también agradecer a Nicolás Andrigo, a Natalia, que nos dio una mano tremenda, en el que ayudaron en la elaboración del acto. Y bueno, yo agradecerte y seguir felicitándonos. Nosotros arrancamos en el 2019 con esta distinción, llevamos más de 200 distinciones hechas en toda la provincia de Santa Fe. Empezamos con la unidad de General Novena y nos convocaron desde Santa Fe, desde Rosario. Así que nos estamos extendiendo. Y queremos seguir así en este camino. Pedirles que se sigan capacitando. Es una herramienta muy importante lo que es hacer el primer auxilio. Si Dios quiere, vamos a empezar a implementarlo en la escuela, en el DICEF. También. Para que los chicos se hayan conformado. Y bueno, yo subo el corpito con las palabras. Así que hay un agradecimiento por los presentes. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y sepan entender que es la primera vez. Los chicos van más nerviosos que yo. Y le comentaba al señor intendente. Que estamos haciendo este modo nervio. Muchísimas gracias, señor intendente, por todo. Y gracias. Gracias. Y que muchas veces no es reconocido. Y a veces solamente recibimos críticas y no se ven las buenas acciones. Pero lamentablemente a veces no se resaltan las buenas acciones que hacemos a diario. Cada uno desde el lugar que nos toca estar. Hoy decíamos un reconocimiento a los vecinalistas. Hoy es el día del vecinalismo. Hay mucha gente que deja mucho tiempo de su vida para dedicarse al servicio. Y cada vez que uno elige prestar a servicio, en este caso, cumplimiento del deber, también es algo que se lo hace por vocación. Pero también una decisión personal que toma cada uno para servir a nuestra comunidad. Y a mí me gusta mucho reflexión. Y a mí me gusta mucho reflexionar palabras de la Biblia. Y una de las partes que hoy leí esta mañana nos dice El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue con sus luces y me siga. Otra parte donde dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Y estas cosas nos hacen reflexionar porque en el día a día dejamos y nunca sabemos a qué nos vamos a enfrentar. Y principalmente ustedes en la función que les toca estar. De que podamos vivir en armonía en nuestras comunidades y donde el rol que cumple cada uno es muy importante en la labor que desarrollamos todos los días, pero también en las situaciones que tienen que enfrentar muchas veces. Y a veces no estamos preparados o nos encontramos con situaciones donde tenemos que estar y la tenemos que afrontar porque somos servidores públicos. Y eso es el deber que nos llaman y no podemos pasar de largo o no acudir a una asistencia si sabemos que hay un riesgo de vida en ese lugar o que podemos hacer mucho bien desde pequeñas acciones que podemos hacer en ese momento. Simplemente quería estar en este momento con ustedes para agradecerles por lo que hacen. Gracias, felicitarlos. El desafío que se tomó y que hoy lo podemos ver plasmado en realidad, el que podamos tener la Escuela de Policía en la Conquista, fue un logro de todos porque muchos de ustedes u otros que les tocaba viajar y que hoy tengamos la posibilidad de tener aquí nuestra Escuela de Policía, de que también la especialidad hoy lo podemos hacer también aquí en la Conquista y creemos que eso también es algo muy lindo para nuestro norte. Y desafíos que se siguen planteando, que hoy se estén tomando los exámenes también aquí en el norte de la provincia, también es algo muy bueno que nos está pasando. Y eso tiene que ver con mucho trabajo de muchos años, de muchos requerimientos que se hizo desde el norte y que hoy podamos ver estas cosas plasmadas en realidad es algo muy bueno porque no solamente queda en palabras sino en cosas concretas. Felicitar a toda la gente que está trabajando, a los chicos que están allá y a quien me presidió la palabra para poder hacer este reconocimiento. Yo digo que es una caricia en el alma, que nos ayuda, que nos fortalece, que visualiza. Y allí también otra palabra donde dice no se enciende una lámpara para esconderla debajo del candelabro. Hay que subirla alto para iluminar al resto que está en la casa. Y también las buenas acciones necesitamos valorarlas para que alumbre también a nosotros. Muchas gracias, felicitaciones y éxitos y a seguir adelante. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.